Hoy voy a sanar mis heridas Hoy voy a arrancar a este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancar de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Escucha, y ahora no confies Somos la tierra urbana Bumbia, bumbia Creía en tus palabras, que solo mentían Todo era un capricho de tu corazón Hoy voy a sanar mis heridas Hoy voy a arrancar a este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancar de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Loza es un palabra Loza es un palabra Es unre Luz Ruz Urbana Música